¡Gracias! ¿A quién saldría ese chincharrito? Eso viene desde el abuelo, desde mi papá. A Martín lo conozco desde hace, no sé, 10, 15 años, en el medio de las carreras de cuarto de milla. Martín tiene demasiada convocatoria, se aglomera el doble o el triple de gente. Incluso una vez en Morelia tuve que cerrar el autódromo porque ya no cabía la gente. Le traigo un proyecto muy importante, un carro para toda la familia. ¿De veras? ¿De veras para toda la familia? Sí, sí. ¿Por qué no vino la señora? No, es una sorpresa para ella. Ah, bueno, perfecto, muy bien. ¡Ah, era! La última vez que vi a Pipo me comentó que quería hacer un proyecto para toda su familia. Ellos son siete. Este Jeep, si las matemáticas no les fallan, no les va a alcanzar. Muy bien, Pipo. ¿Cómo lo ves? Por última vez. Quiero que me lo haga seis puertas. ¿Seis puertas? Seis puertas. Entonces hay que poner cuatro puertas más. Exactamente. ¿Y tienes el toldo o no tienes el toldo? No, ese hay que fabricarlo. Es la primera vez que vamos a cortar y alargar un Jeep en el taller. Quiero que le vea el motor que trae. ¡Ay, jole! Este es el problema de tener amigos fanáticos de los carros. ¿Y venías sin diferencial? No tiene diferencial, por eso se lo traje. Como le puse motor grande, transmisión grande, ocupa un diferencial fuerte. Quisiera pensar que hay muy pocos en México. Pipo tiene un limo Jeep. Le voy a traer otro Jeep. El cascarón de otro Jeep, cuatro puertas. ¿De veras? Sí, sí, sí. Bueno, adelante, adelante, no hay problema. El Jeep yo le puse motor y transmisión. Le hace falta que le ponga sus cuatro puertas más, un diferencial, tapice los asientos, le ponga sonido, le ponga rines, llantas, todo. Pues en realidad todo. Queremos algo cómodo, algo práctico para mi mamá porque es una sorpresa para ella. De hecho, Martín, no fuimos a la escuela por venir a decirte cómo lo queremos porque queremos que quede bien. Que sea un vehículo pues que tenga tantito de cada uno para hacer algo de todos. Mis hijos, pues son insoportables. ¿Tú, Pablo? Yo hago un sonido porque me gusta la música. Y me falta la niña, don Martín. Ah, también. Me apena a Martín verlo incómodo. No sé si se sienta más presión por ser mi amigo, porque tiene cierta convivencia con mis hijos. El proyecto es difícil, pero satisfacer a todos los muchachos es más difícil. Por ustedes, por sus jefes, se los voy a tener en dos meses. Acepto el reto. Está bien, adelante. Usted lo puede hacer. Creo que le dejamos en sí una pesadilla, si no, no un proyecto. Voy a confiar en usted, en el color de los interiores, don Martín. Sí, mi general. Ahora vamos a ajustar el precio a ver qué. Está bien, está bien. No, no se apuren por eso. No, nada de eso. Con más de 70 años de tradición, el Jeep se convirtió en el héroe de las aventuras. Para transformar este ícono de los caminos difíciles en una exclusiva troca de seis puertas, hay que sumarle el diferencial para luego cortar y alargar el chasis. Adaptar el cascarón de un Jeep cuatro puertas a la medida de la carrocería. Tapizar respetando el color original. Y pintar al estilo camuflajeado, manteniendo el tono de fábrica. Más ocupo uno de aquí y otro de allá para que no se vaya, ¿vale? ¡Vamos! 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 Vamos a quitarle todo lo de adentro. El cliente lo quiere para seis, siete personas. Entonces, lleva seis puertas, seis asientos. Entonces, cableado y todo lo vamos a crecer como a... 1.90, 2 metros. 2.20 porque lleva dos postecitos. 2.20. La limusina las extendemos tres metros. Este pequeño Jeep va a ser algo parecido. Está bien, señor capital. ¡Hale, hay que darle! He cortado desde Mercedes Benz, BMW. Si el Jeep fuera mío, yo le cortaría en la parte trasera para hacer un redilitas. Y en mi caso, pues extenderlo unos a un metro, un metro cincuenta para quedar como una pick-up. Sería, sería bien. Otra pinche misión imposible, más tronche. Vamos a hacer chamba, chamba, chamba. Venimos aquí con Ronnie a buscar el diferencial del Jeep. Si no tenemos el diferencial, no podemos cortar el carro, no podemos cuadrar bien. Entonces, a fuerzas ocupamos el diferencial. Por eso, la urgencia de encontrarlo. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, Ronnie? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Te presento a Navarro. ¿Qué onda, Navarro? Mucho gusto. Rony me dijo que él tenía un amigo que tenía muchos diferenciales. Pero... No, madre. No, madre. ¿Piensas encontrar el diferencial, güey? En la que nos acabamos de meter a Navarro. ¡Japo! Los tapetes, mijos, allí. Ya están. Ahorita ya los llevo. A ver, Darian. ¿Del sonido, Sergio? El sonido ya está. A ver, échale. A ver, súbele, Sergio. Súbele. Las bocinas del jeep de Pipo suenan a toda madre. A la edad de los hijos de Pipo, a mí me hubiera gustado tener ese sonidazo para poder escuchar al rostro, güey. A toda madre, güey. Ahí es. Más le vale a Memo que mis asientos estén iguales, porque si no, se la va a dar duro. ¿Dónde estará el jeep? Don Pipo. ¿Qué hay, mi Memo? ¿Cómo está? Nada, aquí iré dándole guerra. ¡Ay! ¡Tracos refuerzos! No, no, no. ¿Cómo están? Chicherito. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cumplieron las expectativas? Que la queremos, que para esta, ya está lista, ya está. Y quedó bien suave. No, pues Memo, es que también más te vale que mis asientos estén bien hechos y de bien color, porque si no, que esté cómodo. Pues ya que hay comodidad y sonido, pues ojalá mis pantallas se hayan quedado bien. Es que me están montoneando, ya no sé ni qué decirles. Oiga, sí, ya llegó Pipo. Lo más que llegó con refuerzos, oiga, venga, echarme la mano. ¡Ándale! ¡Qué velocidad! ¡Qué joder! ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Cómo están? Bueno, me voy. Aquí los dejo con él. Ya me salvé. ¡Ahí se los dejo! ¡Aullas, cobarde! Filositos, ¿verdad? Y la que viene filosa es mi mamá, porque hoy es su cumpleaños y mi papá la trajo a día de trabajo. Hoy es el cumpleaños de mi esposa y no podía pasar hoy la entrega. Viene engañadona. La idea es que venga al taller sin esperarse esta gran sorpresa. Es difícil aguantar este secreto, porque mis hijos están desesperados, porque ya quieren ver el jeep. ¡Aaah! ¡Aaah! Los interiores son horribles. ¡Horribles! 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 ¿Tienen miedo o qué? No, no, no. Pablo, tú vas atrás. Estos interiores están muy bonitos. Tienen las pantallas que pedí. El carro resalta mucho el vinil tipo militar que se le puso. ¡Don Martín, sí está cómodo! La verdad, estoy muy contento por el espacio que tiene el jeep. Está muy cómodo, está muy amplio y es ideal para mi familia. ¿Qué es ustedes? Su sonido, que es lo que yo quería, la verdad, le quedó muy bien al carro. ¡Ah! La verdad. Ya pasó el filtro de los varones. Sé que las mujeres de esta familia son muy exigentes. Muchísimas gracias. Y se me hace que llegó la generala. ¡Ay, joder! A ver, ¿vamos? ¡Vamos! Finalmente me voy a dar cuenta si este es el jeep que soñó la cumpleañera. Ya nomás nos falta afinar un solo detalle. Mi nombre es Paulina Castellanos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Hoy es día de mi cumpleaños. Pipo me invitó a venir a llevarme a comer. Que mis hijos querían regalártelo a ti. ¿Qué hora vea tu cumpleaños? ¡Ay, qué hermoso! A ver, Alex, ibas a cantar las Mañanitas, ¿no? No, el cantante es Felipe. Las Mañanitas que cantan. Mi familia es todo, todo lo más grande para mí, lo mejor que tengo. A las muchachas bonitas, se las cantamos así. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita sorpresa! Ver a mi mamá feliz para mí es una gran satisfacción. Muy bonito. Muy bonito, pues, estrenarlo. Sabiendo que fui parte del proyecto, que tomaron en cuenta mi opinión. Entonces, eso me hace sentir satisfecho y feliz. ¿Y dónde va el chicharito? ¡Hasta atrás! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¿Por qué? Si piensan que me molesta que me manden atrás, pues están muy equivocados. Pues va a ir más cómodo, mejor. Ahora sí, nadie va a quedar fuera. Para lograr este Jeep único e irrepetible, debimos cortar y alargar su chasis. Insertar y adaptar una cabina de cuatro puertas a su parte trasera. Equipar el interior al gusto de cada uno de los integrantes de la familia. Pintar y personalizar sin perder la línea y el estilo de esta tradicional marca. Pipo sabe que con este carro, su familia puede seguir creciendo.